Pequeños Gigantes es un programa de televisión mexicana que maneja un formato de competencia de talento infantil en distintas disciplinas, tales como canto, baile y carisma. Se desarrolla bajo el formato de talento entre equipos o escuadrones, cada uno integrado por cuatro niños de entre 5 y 12 años de edad, siendo el capitán el menor de ellos, dos forman la pareja de baile y el miembro restante tiene el rol de cantante. Ahora todos esperan ansiosos la gran final del show, que dará a conocer a los ganadores de esta temporada. Y aunque aún no se proclama oficialmente al equipo que se llevará la gloria, nos enteramos que el escuadrón ganador es el de los Super Powers, integrado por Natalia Gómez, Rodrigo Pérez Canelito, Hazlin Quintero y Aramis Ojeda. La emisión fue grabada desde el miércoles y promete muchas sorpresas, grandes números musicales, ingeniosos bailes y diversas ocurrencias de los capitanes de equipo. La noticia de la victoria de este equipo no es de extrañar, ya que desde el principio de la temporada se perfilaron como los mejores candidatos para conseguir la corona, y es que siempre han sido los favoritos del público, e incluso la prensa disfruta de escuchar cantar a Canelito. Además de conocer al ganador, también se pudo ver que Galilea Montijo, quien conduce el reality, mostrará un elegante atuendo para esta gran final, como era de esperarse, puesto que la conductora pone especial atención a la indumentaria que desea presumir ante las cámaras. Queda muy poco tiempo para que salga al aire el capítulo, y seguramente los fans que siguen de cerca a sus equipos gozarán de esta emisión.